hola sagitario bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 28 al 3 de abril vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones sagitario espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad sagitario no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de sagitario te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no es para ti el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado vamos a comenzar sagitario con tu lectura con la energía que se está moviendo para ti sagitario es momento de que mires hacia tu auténtico norte es momento de que abraces tu singularidad aquello que te hace especial y diferente al resto y no te vas a dejar llevar por lo que te digan los demás no te vas a dejar llevar por condicionamientos simplemente es momento de que te dirijas hacia donde tu alma quiere que te abraces que te quieras tal y como eres y que hagas realmente lo que tú quieres hacer lo que tú quieres hacer es un momento en el que siento que vas a comenzar a transformarlo todo necesitas transformarlo todo esta figura que hay en la imagen es como una especie de superhéroe tiene una capa tiene también como una especie de varita mágica y está dando la espalda a la carta no porque ya está mirando a su auténtico norte y sobre todo hay una fuerte energía transformadora aquí así que tú vas a hacer ese superhéroe o esa super heroína y vas a comenzar a hacer lo que realmente tu alma desea tu alma anhela vas a dejar atrás todo aquello que ya no te sirve y sobre todo que no necesitas agradar a todo el mundo no vas a hacer lo que tu familia te dice que debes hacer lo que tus amigos lo que tu entorno no vas a hacer lo que tú quieres hacer realmente sagitario y avanzas hacia ibas a hacer los cambios que sean necesarios en tu vida para abrazarte a ti e ir a por lo que quieres vamos allá con el oráculo de la luna y te dice esta carta estás a punto de alcanzar tu objetivo sagitario hay algo que habías deseado muchísimo que habías manifestado incluso que habías luchado mucho por conseguir y esta carta te dice que estás a punto de alcanzar este objetivo cuidado porque cuando estamos a punto de alcanzar algo es cuando más débiles estamos no cuando faltan las fuerzas como ya hemos puesto muchísimo esfuerzo y estamos agotados pero por eso llega esta carta no como una señal para ti para que no te rindas porque está a punto de suceder en la base atento y atenta sagitario porque te dice paroxismo de pasión a la vista bueno pues puro fuego hay aquí en tu lectura de amor voy vamos a esperar no vamos a ver vamos a ver qué nos dice el tarot pero desde luego ya esta carta está anunciando que aquí o se re enciende muy fuerte la llama del amor o puede haber encuentros tremendamente pasionales aquí en mucho fuego sagitario vamos allá con con el tarot conecta fuerte con tu energía sagitario vamos a comenzar sagitario con tu lectura con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es la carta de los enamorados fíjate que hablamos del paroxismo de pasión a la vista bueno pues está fuerte el amor por aquí está fuerte el amor bueno pero esta carta es una carta de muchísima libertad primer mensaje que te tengo que dar es que sagitario tú vas en busca de tu libertad vas en busca de salir de ese camino establecido de salir de la ruta marcada vale así que estás en ese momento de mirar por ti de un momento de independencia total de vivir lo todo con plenitud es una carta es una carta que tiene un mensaje maravilloso y siento que estás en un momento que vas en busca de la libertad pero en todos los planos se puede ser también en el terreno del trabajo en el terreno del amor necesitas sentirte bien sentirte libre bien esta carta a nivel profesional nos puede hablar de cambios que puede haber cambios aquí porque te puedas enfrentar algún tipo de decisión importante tengas que tomar una toma de decisiones importante la carta de los enamorados también nos dice que puede haber una mudanza que adquieras un nuevo cargo vale cambios trae cambios y a nivel de amor pues esta carta nos está hablando de una conexión muy intensa muy fuerte con alguien si es que tú estás conectando ya con una persona especial o una persona que va a llegar a tu vida si se anuncia la llegada de una apasionada relación romántica con un fuerte contenido sensual si tú ya estás conectando con alguien esta carta nos puede hablar de que aquí se pudiera dar un paso adelante en algunos casos pero vamos a ver qué nos dice que nos dice tarot vamos a profundizar en tu lectura de amor vamos allá bueno un 5 de espadas 5 de espadas que es una carta de conflicto de inquietud 3 de bastos y un 10 de bastos una carta más carta de la estrella bien en la base queda el haz de copas voy a sacar una carta más hace copas en la base mira esto es importante el haz de copas en la base y también la carta de la muerte fíjate dos arcanos mayores hay presencia de arcano mayor aquí la muerte nos está hablando de cambios cambios que van a ser muy favorables aquí directamente se anuncia que si tú habías estado soltero soltera hay un cambio radical en tu vida y entra un amor hace copas radical para los que estáis conectando con alguien esto nos puede hablar de superar obstáculos que esto de un giro a mejor de una manera increíble pero también la muerte es una carta de replanteos yo también siento que vas a estar replanteando si esta conexión te hace feliz o no porque las de copas también nos hablo de un nuevo inicio en el amor sí pero este nuevo inicio en el amor se va a dar con esa persona especial o con un nuevo amor vamos a intentar descubrirlo voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial vale después voy con los solteros pues como te decía es una carta de amor propio por tanto siento que en esta conexión tú te has priorizado ahora mismo el amor propio ha sido tu prioridad y es verdad que aquí hay una conexión muy fuerte muy bonita yo siento sagitario que tú estás completamente enamorado o enamorada de esta persona como también siento que esta persona tiene muchos sentimientos por ti porque también está completamente enamorado de ti aquí hay una conexión muy fuerte y esa conexión es por parte de los dos no no es sólo lo que tú sientes no es esa carta de los amantes me está diciendo que aquí hay un amor que es por parte de los dos vale pero aquí ha habido algún tipo de conflicto cinco de espadas este conflicto puede haber sido un conflicto como tal con tu persona especial algún tipo de malentendido algo que haya pasado entre los dos o o alguna conversación donde uno de los dos dijo una verdad o o quiso de alguna forma exponer lo que sentía pero es como si no hubiese habido la reacción esperada tal vez tú te esperabas que esta persona reaccionara de otra manera tal vez trataste de hacer reaccionar a esta persona pero no no lo conseguiste pero en definitiva nos habla de inquietud de esta carta entonces yo siento que aquí ha habido inquietud en esta conexión tener una sensación de que no sabemos hacia dónde vamos hemos tenido también una lucha interna de si si merecía esto la pena si no merecía la pena darle muchas vueltas a una situación aquí tenemos un 3 de bastos y el 3 de bastos nos habla de que esto va a ir hacia adelante que es verdad que las cosas no han salido de la forma que esperábamos pero aquí tenemos que ampliar horizontes tenemos que mirar un poco más allá y no quedarnos solo en la superficie en lo que vemos en la superficie porque aquí hay algo mucho más fuerte mucho más profundo y esto siento que va a crecer esta persona con la que te estás conectando valora y reconoce todos los esfuerzos que tú has puesto en esta conexión y toda la paciencia que también siento que tú has puesto en esta conexión desde luego aquí hay alguien que no te puedes soltar para algunos sí que siento que puede haber aquí un contacto cero vale pero que se vaya a romper incluso este contacto cero con la carta de la muerte al esto puede implicar romper un contacto cero porque aquello como una especie de cambio radical vale pero es verdad que estamos en una cita en una situación en la que estamos cerrando un ciclo en la que hemos estado agotados sagitario a ti te ha agotado esta conexión porque tú sabes que hay sentimientos por parte de los dos pero esta persona tiene un ritmo que tú o a veces incluso no acabas de entender a esta persona siento que no le acabas de entender por eso estás en un momento en el que quieres vibrar en libertad quieres fluir te vas a poner a ti como prioridad necesitas recuperar las fuerzas porque tú has puesto aquí muchísimo esfuerzo en alguien siento que lo has dado todo y que ahora mismo el esfuerzo parece que está siendo solo de una parte pero es lo que te digo eso está solo en superficie siento que esta persona o es que tiene conflictos también esta persona en su vida ahora mismo o es alguien que no ha estado directamente preparado preparada emocionalmente para tomar ciertas decisiones y hacer algún avance contigo por eso te digo lo que se marcan aquí en las cartas es cierre de ciclo con ese 10 de bastos cerramos una etapa de cansancio y aquí está la estrella y el mundo para cambiarlo todo confía en las fuerzas universales porque aquí algo está siendo guiado esta es una carta de guía y es una carta de renovación por tanto aquí algo se está renovando primero tú primero tú para mí esta renovación aquí es tuya porque además estás encontrando la racionalidad donde antes las emociones te podían nublar pero ahora vas a priorizar tu armonía y cuando entres en ese periodo de balance de armonía y también tu persona especial aquí se va a dar una comunicación entre los dos porque esta carta nos habla de comunicación y se puede dar este nuevo ciclo juntos y la carta de la estrella es una carta de protección y es una carta de armonía de balance entonces vamos a finalizar este ciclo vamos a entrar en un periodo de balance todo va a dar un giro mejor el mundo está anunciando que esto es un gran amor y está anunciando un muy buen momento incluso la carta del mundo nos habla de viajes también nos habla de tal vez se pueda concretar un viaje que estaba pendiente o incluso irte a vivir a otro lugar no lo sé pero la carta del mundo nos habla de alguien que esté lejos de ti a distancia puede ser son mensajes alternos atrápalos si van contigo pero en definitiva está anunciando un nuevo ciclo para la conexión siento que en algunos casos aquí hay un nuevo ciclo para esta conexión pero también te tengo que decir que en otros casos aquí puede haber un nuevo amor para ti así que no va a ser para todos obviamente lo que te dicen las cartas es que aquí se finaliza un periodo de agotamiento que los obstáculos se van a superar que aquí hay un cambio que está por ocurrir muy importante que te trae el amor y no sólo te trae el amor sino que te trae un gran amor un amor que pueda ser destinado tanto la estrella como la carta del mundo anuncian la aparición de un gran amor por eso te digo que en algunos casos será esta persona especial pero en otros casos el destino actuará vale y tú decidirás por supuesto porque hay hay momentos en los que deseamos con mucha fuerza que sea esta persona pero el universo tiene otra cosa preparada para ti mucho mejor vale entonces que para algunos era vuestra conexión totalmente pero para otros sí que siento que hay una energía de fuerte gran amor aquí que puede ser en forma de conexión pero puede ser en forma de una persona completamente nueva así que siento sagitario que tengo que decir que te abras al amor que estés vibrando en esa energía de libertad como lo estás haciendo y que disfrutes que es un momento excelente permite que se cierre una etapa porque siento que durante esta semana puede que aún en el amor sobre todo para aquellos que estáis conectando con alguien aún hay algún tipo de altibajo pero tranquilo tranquila porque todo va a estar bien vamos allá y no te pierdas ahora el mensaje en el amor que te va a dar una clave y los signos que me aparecen por aquí me aparece fuerte escorpio pistis géminis acuario y también signos de fuego como tú sagitario aries y leo pero recuerda que puede ser cualquier signo vamos allá con los que estáis completamente solteros pues exactamente lo que les he dicho a la conexión no un cambio aquí está por ocurrir se superan obstáculos dificultades se ha trabajado fuerte el amor propio algunos de vosotros estáis en ese camino otros ya habréis trabajado muy fuerte en el amor propio y este hace copas se está anunciando la llegada de una persona que te va a enamorar directamente nos está anunciando apasionamiento nos está anunciando intensidad y igual que esa carta de los enamorados nos está anunciando ese amor que va a entrar de tu vida pero se necesita cerrar una etapa una etapa que siento que es de mucho crecimiento personal para ti y definitivamente dejar una etapa donde ha habido muchas cargas puede ser incluso que no sea a nivel de amor estas cargas sino que haya sido a nivel de trabajo a nivel de familia de lo que sea cargas cargas que han impedido tal vez que pudiera entrar este amor antes en tu vida pero ahora de alguna forma estás avanzando hacia este nuevo gran amor fíjate que son las dos cartas extra que he sacado por eso es importante que veas que las tres cartas que aparecen en tu lectura no nos están anunciando todavía ese gran amor por eso te digo que le des tiempo al tarot pero desde luego yo siento que aquí puede incluso venir este amor con un cambio que tú hagas cambio que tú hagas laboral cambio que tú hagas haces algún tipo de mudanza te vas a un nuevo lugar a vivir haces algún cambio en tu vida que te trae este gran amor vale aquí hay un nuevo comenzar bien vamos allá con trabajo y finanzas vamos carta de la suma sacerdotisa los enamorados de nuevo fíjate y carta de la torre bien pues fíjate que de nuevo aparece la carta de los enamorados la carta de los enamorados que te recuerdo que nos hablaba de una toma de decisiones en el terreno laboral y alguien dispuesto a hacer cambios aparece la torre al lado aquí va a haber un cambio muy importante o bien sea porque tú has pasado una etapa donde ha habido en algún tipo de estancamiento y vas a hacer los cambios que tengas que hacer para salir de este estancamiento o definitivamente rompes con algo que te insatisface porque en la torre nos habla de dudas de cuestionamientos de replanteos serios por tanto te vas a estar replanteando algo que tal vez decidas dejar por irte a otro lugar un cambio de rumbo profesional algún cambio incluso también puede simbolizar dentro del mismo centro laboral la torre te está diciendo no es buen momento para inversiones no es buen momento para juegos de azar cuida los ahorros y salda deudas si tienes algún tipo de deudas es momento de que sales esas deudas los los enamorados también nos habla de aparte de los cambios como ya te he dicho antes también nos puede estar anunciando un nuevo cargo suma sacerdotisas una carta excelente vale que nos habla de ascensos también de alguna nueva oportunidad que pueda estar entrando en tu vida y sobre todo poder lograr algo conseguir algo un éxito para algunos de vosotros vamos allá con esas cartas en el amor quiero que conectes con tu corazón con tu intuición con una de estas tres cartas puedes visualizar los mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno si tú has elegido la carta número uno y tú estás conectando con alguien esta carta de los condicionamientos nos habla de ataduras alguien que tiene que tomar una decisión puede hacer un triángulo amoroso puede hacer que hay distancia física entre los dos pueden ser miedos inseguridades algo o cargas la familia lo que sea algo que nos está condicionando a que este amor se pueda dar algo que nos está atando por tanto siento que aquí todavía hay alguien que tiene que tomar ciertas decisiones en su vida y liberarse de ciertas ataduras autoimpuestas porque se puede liberar son cadenas que están completamente abiertas pero aquí alguien necesita dar pasos necesita dar pasos y yo siento que lo va a hacer pero aquí te digo que necesitas tiempo si tú estás soltero soltera tal vez estos condicionamientos los tienes tú vale puede que tengas miedo abrirte al amor puede que tengas ciertos miedos también a mostrarte tal y como eres y siento que es el momento ideal no de mirar hacia ese auténtico norte vale sea lo que sea que te ata que te genera alguna cierta inseguridad para poder estar abriéndote al amor pues es necesario que comiences a liberarlo vale así que es una carta que te dice trabaja fuertemente en ti vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno la energía de la paciencia la energía de la paciencia conecta con un número 7 que es el número mágico por excelencia es una carta arcoiris que nos dice que dejamos una tormenta atrás es verdad que hay que tener paciencia en esta conexión pero siento que que esa espera merecerá la merecerá la pena porque hay que pasar por todas esas fases lunares para llegar a la luna llena aquí se está gestando algo muy bonito muy especial y la magia llegado el momento va a ocurrir y si estás soltero soltera exactamente lo mismo va a ocurrir la magia y ese amor que tal vez tanto habías estado esperando pues va a llegar a ti justo en ese momento perfecto hay que tener un poquito de paciencia fíjate que las dos cartas que ya han aparecido son dos cartas que nos piden paciencia y así como las cartas de la lectura de ambiente pedían paciencia sagitario así que siento que es un momento de encontrar la calma vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 bueno si tú has elegido la carta número 3 fíjate conecta también con el número 7 un número tremendamente espiritual y mágico porque aquí hay una conexión espiritual si tú has elegido la carta número 3 conexión espiritual destino tal vez estás conectando con una llama gemela si tú estás conectando con esa persona yo siento que aquí hay como una especie de despertar espiritual donde esa persona se da cuenta de lo importante que tú eres paralelo ella y va a hacer algún tipo de movimiento totalmente mágico que tal vez te sorprenda incluso si tú estás completamente soltero soltera prepárate porque esta carta para ti está más cerca que nunca la aparición de este gran amor destinado para ti así que la magia aquí puede ocurrir en cualquier momento estos dos números 7 así lo están anunciando número 77 en tu lectura puedes buscarlo en google en lo espiritual y también en el amor porque seguro tienes mensajes importantes pero fíjate que las energías que se mueven para el signo son paciencia porque hay un fuerte regalo del universo aquí para ti vamos allá con un consejo de tus guías de tus seres de luz pues fíjate es un mensaje del arcángel sandal foni te dice he oído tu llamada de socorro tu oración será muy muy pronto satisfecha pues para todos aquellos que ahora mismo estéis pasando por algún momento de dificultad o que os sentís sobrepasados o con mucha carga emocional aquí que sepas que tus guías te están te están escuchando y están atendiendo a tus a tus oraciones sagitario muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida